perdón las personas empecé a hablar portugués en el otro vídeo pero da lo mismo portugués y español le da igual entonces el otro vídeo fue la segunda parte es la primera parte para mostrar como que se hace esta mezcla que aquí tienes el barro y aquí con el agua es un proceso muy 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 simple y aquí tienes la santa como que se llama ese castellano las palias entonces las en portugués en el lado mismo la sucesora se va a entender ya es que you see it's easy sandy who understand a little bit about the answer more than me so she can say how long how long it can last this construction with this kind of material natural material well i think that hundreds of years if it doesn't get exposed to rain so it's supposed to rain let's see heavy rain in it yeah i mean heavy rain will dissolve the clay you can like if you use this you can do lime plaster on the outside and the lime plaster will be more okay okay so how it will be in it yeah this is uh i just told marco here that this is uh hola marco you can make uh make a test with this you can feel about the clay test but i don't remember totally the 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 proportions but you need to this this uh soil has the perfect amount of clay and sand in it already so i don't need to mix any sand if it would be pure clay i would need to mix sand in it okay but this is uh already like uh perfect portion of the soil kind of the ball okay so it needs to be under the procent um No 100% clay, no, 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 que aquí hay arena y arcilla, en buenas proporciones. Mira, yo no necesito hablar castellano porque ella también habla, ¿me entiendes? Si, si tenemos arcilla pura, tenemos que poner arena. Ok, fantástico, y ahora tú. Mixed in the straw here. Ok, I'm seeing this part here, you've been prepared this long time to do it or just come here, just pick it up? Yes, he has been doing it. Ok. Ok. Yes. Háblame, ¿qué estás escuchando? Si, sin problema. Yeah, tell me what you've been doing. It's the first step. The filters. Tenemos que quitar todas semillas, raíces y todo, si hay algún material orgánico, tenemos que quitarlo. Yeah, divide it, so, I mean, this rock, all this kind of thing going. Yeah. It's amazing because the, this thing here is still usey, yes. Yeah, but this is different because it has been growing, like there's grass growing on the soil. Ok. Ok. And that's something we don't want to have. Ok. This is, I mean, this, and it's a paja no hay semillas. Ok, ok. So, this is the same after, you can use the same one the goats didn't usey. Yeah. Ok, fantastic. Still. Amazing. So, come back to here and you guys can see. So, now I saw you, I saw you being here several times. I didn't understand exactly what you was doing. Now, everything now makes sense. Yeah. Yeah. And now is the time, mix. So, keep your mind, if you people who feel afraid to mess up demand. You know what I'm saying? It's not the proper place to be. Don't be afraid to work. So. We're going with the tool, but then you have to use the hands, because if you don't know if you don't know if you don't know if you want to do it, you can just turn it off. I think that's a good mix. Yeah. 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 It's a good mix. Yeah. 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 It's a very, very simple process that can last several years. Simple y barato. Y una construcción muy sana. Sí. Es una cosa ecológica como podemos mirar por aquí. ... ... Hay que ser un poco lento con el tubo aquí, es como que empiezan a romper, así que no lo forzcan demasiado. No lo empiezo, no lo empiezo. Esta herramienta, solo para comer, es más fácil, está usando ahora el proceso más difícil y con la mano. Sí, también porque va a ser demasiado difícil de hacerlo así. Si quieres ir al gimnasio, no olvides que esta es la mejor manera y natural. Puedes trabajar, puedes tener el bíceps, el tríceps, todo el pack. He nunca he ido al gimnasio. Y en la forma correcta, ¿sí? Así que la mejor manera, si dependen de la gente como este, el gimnasio nunca puede abrir. Porque tienen el gimnasio. Es tan cool. Es caliente. Sí, es caliente. Es caliente porque el calor. Sí. Sí, porque el calor. Es caliente porque aquí en Portugal, especialmente en la área, el calor es caliente. Es caliente. Sí. 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 ¿Qué pasa? No tenemos que poner aquí en la línea. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué puede ser así? ¿Qué puede ser así? ¡Oh, ok! Me siento ahora como una especie ¡Sí! ¡Cool! ¿Cuánto tiempo ha estado haciendo esto? ¿Es tu primera vez? La segunda La segunda vez, ¿estas empezaste ayer? ¡No! A un día hace ¡Ok! ¿Y sobre ti? ¿Tienes un compañero? ¡No! 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 ¡Soy solo el asistente! ¡Ok! ¿Qué significa que es mi primera vez que tengo algo para mi CV? ¡Ok! ¡Gracias! 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 ¿Me gusta Portugal? ¿Portugal o Faro? No, no Faro Me gusta Portugal Ah, me gusta Portugal, ok, puede ser en cualquier lugar Porque algunas personas me gustan un lugar particular Sí, no he estado en el norte, también iré ¿En el norte? ¿Qué quieres decir? ¿Porto? Sí ¿Porque me gusta el verde, los luchos lugares? Ok Así que, voy a explorar ¡Hola! Ok, hay algunas frases Ok, ahora tienes que poner más... Tienes que ir más hacia el norte Ok, más hacia el norte Sí, y luego vas hacia el norte Cuando terminas todo el camino Además vas a tener dificultades para llegar Ok Esto es increíble Ustedes saben Es como un tipo de terapéutica Sí, es muy terapéutica Es muy relajante Es muy relajante Sí Sí Si alguien tiene muchos cosas en su mente se puede deprecer ¡Va, hazlo! Sí Sí Estoy en la escena Es muy relajante Pero... I know what you mean. ¿Cuál parte de Portugal te gusta más? ¿Cuál parte de Portugal te gusta más? Yo visité desde Benice a Lagos y llegué aquí. Pero yo prefiero Lagos. ¿Lagos? Pero no has visitado otras partes? No. ¿Es tu primera vez? Sí, es mi primera vez. Pero estoy con el caraván. Ok. No has visitado tanta ciudad. Tenemos visitado la costa. Porque con el caraván y con los grandes dogs es tan difícil ir al centro de la ciudad. No, yo soy Olivia. Ok. 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 Antes de aquí estamos en el otro parque, ¿no? En el centro de Portugal. Ok. Buenos Aires. Estamos en el medio de Porto y Lisboa. No. En el centro. Ok. En la montaña, ¿no? Sí, en España. ¿Viste en España? Sí. Sí. Oh, a la izquierda. Ok. 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 It's dead for sure. So, Santi, tell me I'll just make this a little bit for me Tell me what you think Ah, well, this, sorry And they told me to really make a impression on it Yeah, yeah So, tell me what you think Yeah, yeah Your feedback Your feedback is important Yeah, yeah, it's good It's good? Yeah So you think it's all ready to put on my CV? No 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 Because I think it's important to put on my CV And tell people that it's all ready Let's see now where we go We have We have We have Left hole Actually we have like two Two holes Left Yeah Can I stop the video? Yeah, but also these two, no? Yeah, yeah Yeah Yeah, can I stop? One wall Yes Perfect